¡Suscríbete al canal! Y muchos me dirán, ¿estás ardido? ¿No quieres hablar de esto? No, quiero dedicarle un video en especial a este tema del Clásico Nacional porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Ya mañana vamos a regresar con las trivias y todo eso, los cortos y todas esas noticias. De todas formas, hoy no hubo muchas noticias más que el Clásico. Entonces, ¿cómo les digo? Perdimos 3 a 1. La verdad es que fue vergonzoso. Abajo en los comentarios dejen sus opiniones sobre lo que pensaron del partido, cómo vieron a la América ayer, qué es lo que vieron. Y en este video, pues yo les voy a dar mi opinión más sincera. Para empezar, nos remontamos al primer partido donde la América cae 1 a 0. Un partido donde yo, de entrada, ya sabía que pintaba para mal cuando Henry falló dos o tres jugadas solito. La verdad es que yo sabía que cuando un equipo falla constantemente es porque se viene algo malo y sí, efectivamente cayó un golazo de suerte del chicote Calderón. Sorprendió bastante a Memo Choa. Muchos dicen que Memo Choa tuvo el error. La gente que dice eso, la verdad, es gente que no tiene cerebro. ¿Cómo vas a echarle la culpa a un portero por tres golazos que le metieron? Ochoa es un gran portero y sí, nos tiene acostumbrado a atajadas espectaculares. Pero también tomemos en cuenta que no teníamos medio campo. Entonces, en el primer partido, Henry falla muchísimas. Viñas entra al último. Benedetti. De Benedetti vamos a hablar en breve porque esa también puede ser una noticia. Pero primero hablemos del partido. Benedetti entró, entró muy bien. No se vio tan mal. De ahí el América estaba, llegue, llegue, llegue. Chivas jugando como un equipo chico, defendiendo con la pelota en su cancha, sin hacer nada. Tuvieron como dos o tres jugadas de gol en el primer partido y metieron la única que no era de peligro, que era un tiro de fuera del área. Entonces, el América desde la ida ya perdió la eliminatoria, básicamente. Porque tenían que venir al Azteca, en las Tejas, sin gente. Al América le jugaron chueco, hay que ser honestos. Al América le quitaron la opción de jugar con gente en las gradas. Y yo digo esto no porque yo quería que vaya la gente a las gradas. Más bien porque Chivas llevó a gente a su estadio. Quieras o no, es una motivación extra ver a esa gente en las gradas. Ellos hicieron eso, como lo es un equipo chico, un equipo mediocre, un equipo como lo es Chivas. Llevó a su afición, los puso en peligro. Y el América no pudo hacer lo mismo, entonces no fue recíproco. Ya de entrada, en el segundo partido, nos damos cuenta lo que iba a ser la tónica. Chivas iba a ser beneficiado por el árbitro. Hubo una tarjeta roja que no se marcó. Le sacaron una amarilla a Giramier tras pegarle una patada fuertísima. Deja la plancha, casi casi revienta a Federico Viñas. Y el árbitro lo revisa en el VAR y no le saca roja. El arbitraje fue asqueroso. El América tuvo una oportunidad en el primer tiempo. Donde la controla Henry Martin y creo que iban como 4 o 5 del América ya adelante. Y el árbitro por un toquecito en una recuperación del América. Marca falta. Entonces se la pasó cortando jugadas del América. Al inicio, Chivas, hay que darle sus méritos también. Chivas salió con todo. Muchos estaban diciendo, muchos expertos estaban diciendo que Chivas iba a ir a defender. La realidad es que no conocen a Bucetich. Bucetich es de lo más experimentado que hay en el fútbol mexicano. Estas dos eliminatorias, créanme, no las ganó Bucetich. Las ganó el chicote Calderón. Pero la manera en que manejó el partido Bucetich, por lo fluido que era el sistema que estaba manejando su equipo, se notó. El problema con el estilo de Bucetich es que no llegaron a la portería en el primer partido. En el segundo sí llegaron con más frecuencia, pero porque el América ya estaba preocupado porque tenía un gol en contra. Entonces, tienes disparos como las de Antuna en contra golpes. El América presionó después de unos 20 o 30 minutos. Y cuando mejor se vio, vino el gol del chicote Calderón. De ahí, muchos podrían decir que echó a esto, echó a lo otro. ¿Cómo Emanuel Aguilera? ¿Cómo Cáceres no cubrieron? La verdad es que Cáceres y Emanuel Aguilera fueron de los más destacables. Emanuel Aguilera dio un partido espléndido. Espléndido, espléndido. Dije espléndido. No sé cómo se dice, pero lo hizo muy bien. Cáceres, fenomenal. Cáceres es como un Iniesta, pero en la central. Es un jugador que te amaga a un lado y te saca a otro. Te sale por acá, después te entra por allá y ni siquiera lo viste. Es un gran jugador Cáceres. Jorge Sánchez generó una de peligro. Es un jugador que defendió muy bien. Un jugador que lo hizo bastante bien el día de ayer. Escobosa, muchos van a decir que es malo. Veo en varias listas que corran a Escobosa. Gente que no tiene cerebro, obviamente, hay que ser honestos. Escobosa dio un gran partido también ayer. No es un marcador. Miguel Herrera, de entrada, echó a perder el partido con sus cambios. Entonces, si se fijan, estuvo Escobosa en lugar de Fuentes. Pero, ¿para qué quieres a Luis Reyes? ¿Por qué llevas a Luis Reyes a la banca si ni siquiera lo vas a utilizar? Sacas a Fuentes y metes a un volante para jugar ahí y está bien. Le sirvió. Pero, yo noté un equipo desordenado del medio campo. Los dos mediocampistas, que son Richard y Santi Cáceres, muy desordenados. No bajaban mucho. No podían recuperar ningún balón. Escobosa estaba muy adelantado. El equipo estaba muy adelantado. Y es ahí cuando cae el gol del chicote Calderón. Y, por cierto, si llegaste hasta este punto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Tampoco olvides compartir este video con todos tus amigos. Y sí, muchos dirán, eres un aficionado de educación. Tú estás hablando mal del equipo. No, estoy hablando de lo que pasó en la cancha. Y la realidad es que yo no me voy a subir al barco de fuera Piojo, como lo hacen los demás retrasados. Lo que yo sí tengo que decir es que el Piojo ya tiene que presentar su renuncia, la verdad. Después de eso, lo que vimos ante un equipo que entró de repechaje. Bueno, séptimo lugar no es entrar desde repechajes. Haz de cuenta que si hubiera una liguilla normal, hubiera calificado Chivas. Pero que tú hayas calificado en el lugar que calificaste y que te haya ganado un equipo como Chivas, un equipo que venía con bajas, un equipo que venía con indisciplinas, un equipo que todo el torneo, varios de sus jugadores borrachos en polémicas, jugadores que fueron suspendidos del equipo. Ese equipo te viene a ganar y te ganan en el Azteca 2 a 1. Eso es imperdonable. La verdad, Miguel Herrera nunca había perdido en cuartos de final. Y que un equipo como Chivas te venga y te haga eso en tu casa, para mí se tiene que ir. Y como les digo, van a decir, pero ¿por qué dice que no te iba a subir al mame de fuera Piojo? Y ahora sí está diciendo que se salga Piojo. No, yo lo hago por razones legítimas. Yo la verdad es que desde el partido ante León, en la temporada regular, yo había dicho que los planteamientos de Miguel Herrera eran terribles. La verdad, dejaba mucho que desear. Hoy hizo lo mismo. Ya al último, el América había recibido, creo que el segundo. Emanuel de la Aguilera salió lesionado, por cierto. Y mete a Emilio Sánchez. Un jugador que creo que juega como volante, lo pone como contención y retrasa a Santiago Cáceres. Y muchos me dirán, sí, es que no tiene opción. Sí tiene opción. Tienes a Ramón Juárez. Tienes a Luis Fuentes también. No había necesidad de hacer ese cambio. Y luego metes a Emilio Sánchez y tienes la oportunidad para meter a otro jugador. Y no lo hace. Pudo haber metido fácilmente una línea de cinco. El segundo tiempo, íbamos uno a cero en contra, dos a cero en el global. Ocupábamos tres goles. Está bien. Henry Martin falló bárbaro. Este partido tuvo unas cuatro jugadas de gol. Falló todas menos una porque él fue el que terminó marcando el único gol del descuento. En América, terrible. Henry Martin en liguilla nomás no da una. La verdad. Federico Viñas no hay mucho que pudo hacer. La verdad es que le puso un pase fenomenal a Henry y solo en frente de la portería la falla. Henry ya al último, faltando 15 minutos, se prendió. Tuvo varias jugadas de gol que la generó él más peligro, más seguro, más confiado con el gol. Pero no hizo absolutamente nada. No es un jugador que debe de salir, en mi opinión. Un gran jugador que anotó gol. Pero creo que el sistema no le favorece al América. El América no ha tenido buenos delanteros porque tampoco tiene un buen creativo. Sus medios campistas no estaban al nivel. Richard Sánchez lamentablemente le hace falta un compañero. Para nada tiene que salir el paraguayo. Eso sí que no. Santi Cáceres ya no tiene que... Ya, la verdad es que sus participaciones creo que ya terminaron en las Águilas. Un jugador que nunca estuvo en forma física. Un jugador que estaba lleno. Llenito, gordito, como lo quieran llamar. Un jugador que no tiene que seguir en las Águilas es Santiago Cáceres. La verdad no le van a renovar el préstamo. Esperemos que no lo hagan. Chivas gana con todo merecimiento. Sí, el arbitraje fue una basura. Pero ellos al final de cuentas terminaron ganando. ¿Era merecido? Pues no. América mereció pasar. A pesar de todo lo que yo estoy diciendo acerca de lo que fue el partido. Pero en América, ¿qué iba a hacer ante un equipo como León si Chivas te trajo así? Sí, Santiago Cáceres no hacía nada. No es Guido Rodríguez. Guido Rodríguez era un jugador que te resolvía partidos él solo. Mentiendo gol o recuperando pelotas para ir adelante. Santi Cáceres no era eso. No tenía físico. Ahora, eliminan al Monterrey. Muchos dicen, se va a salir el turco. Van a correr al turco. No le van a aguantar un al turco. Y a muchos están poniendo al turco Mohamed en las Águilas. La realidad de las cosas es que yo no creo que va a llegar el turco. Yo apostaría por la continuidad de Miguel Herrera. Y no es porque yo quiero eso. La verdad es que ya creo que hace falta un cambio de aire. Pero el turco no va a llegar. Creo yo. Porque todavía no lo han corrido. Y todavía falta Conca Champions. Imagínense que Miguel Herrera gane Conca Champions. Entonces, quién sabe. Si Emilio lo corre después de esta liguilla. Vamos a tener que buscar un entrenador para Conca Champions. ¿Esa es la oportunidad del turco Mohamed? Quizás sí. Creo yo que es el único técnico que puede reemplazar a Miguel Herrera en caso de quedar libre. Ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Miguel Herrera para mí tiene que salir. Es un tipazo. Una gran persona. Un hombre que nunca tiene un vestido roto. Un hombre que saca lo mejor de sus jugadores. Un hombre que ha hecho cosas con un plantel limitado fenomenales. Pero este torneo demostró la verdad. Y este torneo no más. Porque hay otros torneos donde mucha gente critica a lo estúpido. Este torneo demostró que tuvo varios inventos. Inventó demasiado alineaciones. Muchos pueden decir es que por las lesiones. No. La verdad no. Inventó porque no le tuvo la fe a jugadores como Santi Naveda. Jugadores como Ramón Juárez. El error de dejar ir a Jared Ortega. El error de dejar ir a Renato Ibarra. Que no es culpa del piojo. Pero te deshaces de tu mejor pieza. Y no puedes traer a alguien para reemplazarlo. Otro error grande es no traer a Rubén Zambuesa. Estaban diciendo que por la edad. Pero Rubén Zambuesa en Toluca dio un partidazo ante los Tigres. La verdad. ¿Qué otro error cometieron? No traer a un reemplazo para Bruno Valdés. No traer a un reemplazo para Santi Cáceres. O no darle oportunidades a los canteranos que se lo merecen. Como Morrison Palma. Santi Naveda. Un sinfín de errores. La terrible planeación de esta campaña. El negar que hay problemas en el cuerpo físico. El cuerpo físico. En el trabajo de los preparadores físicos. Eso es lo que quería decir. Ando un poco estresado. Pero sí. Muchos errores este torneo. Si sigue el piojo obviamente el apoyo va a seguir. No creo que el piojo pueda cambiar absolutamente nada ganando la Conca Champions. Un torneo que para mí nunca ha tenido validez. Desde que cambiaron el formato. Ustedes ya saben lo que yo opino de ese torneo. Pero la liga la tenía que haber ganado. Esta era la oportunidad de oro. Y no se logró. Creo yo que como les dije ya mil veces en este video. Tienen que rodar cabezas. No solo de Miguel Herrera. No solo de Santiago Baños. No solo de algunos personajes. Del cuerpo médico. Del cuerpo técnico. Preparadores físicos. Tienen que irse varios jugadores. Y yo no voy a decidir quiénes se van a ir. Pero obviamente tienen que deshacerse ya de varios. La verdad. Tienen que renovar este plantel. Oso González ya no puede estar en el América. La verdad. No tiene minutos. Entra a la cancha y no puede hacer la diferencia. No te sirve tenerlo en el banquillo. Pero ya se demostró que cuando entra el oso. Pierdes el medio campo. Si de por sí no había. Santi Cáceres. Ya les dije. No tiene mucho que hacer ya en el América. Un jugador que no está bien físicamente. Un jugador que. No sé. No sé qué está pasando con él. La verdad. Se mira muy gordo. Y lento. Y no recupera. No tiene ese toque de balón que enseñó alguna vez en su carrera. No. La verdad es que no enseñó nada. Sergio Díaz. Muchos lo están criticando. Sergio Díaz ni siquiera jugó. O sea. Muchos están pidiendo su salida. Otro jugador que para mí debe de salir. Sí o sí es Roger Martínez. Que casi no estaba este torneo. Mentalmente no estaba. No estaba la verdad. Otro es. Muchos están mencionando a Giovanni. Giovanni sí. A lo mejor y sí. Yo lo dejaría por el solo hecho de que es mexicano. Y tiene jerarquía. Benedetti. Había visto a muchos mencionarlo. La verdad es que Benedetti. ¿Cómo va a salir Benedetti? O sea. ¿Están tontos? O qué piensan. Hay varios que se deben de ir. Muchos están mencionando también a Henry Martín. Esa es otra estupidez. La verdad. Manuel Aguilera. Un jugador que ya está cerca de renovar contrato. No creo que se vaya a ir. Pero todo depende de lo que haya sido su lesión. Puede ser una lesión grave. Y quién sabe. Depende. Imagínense que está fuera seis meses. No creo que lo vayan a renovar. Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga. Perdón. Tiene muchas cosas que pensar. Me imagino que ha de estar furioso por cómo fueron eliminados hoy. Hay muchas cosas que se tienen que decir. Y que como una americanista. Se los debo. La verdad. Muchos van a decir. Teníamos razón. Ya ves. Fuera piojo. No, 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 no. ¿En qué tenías razón? Yo venía diciendo ya. Desde este torneo. Que ya el piojo está haciendo muchas cosas mal. Muchos también a mí me tacharon de ocasionista. Por decir las cosas que estaban mal. Es que tú no eres técnico. Me decían. Y yo decía una cosa. Me iraban en la cancha. Cómo se comían a Miguel Herrera. Y sus planteamientos raros. Y todavía me decían cosas. Amigo. Tú no eres técnico. No. Pues son cosas obvias. Que estás viendo. O sea. En fin. Creo que hay muchas cosas que tomar en cuenta. Hoy también. No solo fue Aguilera que salió lesionado. Benedetti ya no podía. Benedetti está lesionado. Ojalá y no sea nada de gravedad. Pero no pinta nada bien para Benedetti. Otro jugador que. Quién sabe la verdad. Benedetti pintaba para mucho. Y hoy se lesiona. Tuvo una participación. Más o menos. Y no la hizo tan mal. Y está lesionado. La verdad. Estaba cogiendo. En la cancha. Ya no podía más. Estaba ya en el área. 24-7. No había cómo sacarlo de ahí. No podía ni caminar. La única manera. La única razón. Más bien. De la cual se quedó en la cancha. Es porque no había cambios. Y. Hay que ver primero también. Lo que sigue con Benedetti. Lo que sigue con Nicolás Castillo. Hay que ver lo que pasa. Para de aquí a Conca Champions. Hay que ver. Lo que dice Miguel Herrera. Hay que leer los rumores. A ver qué pasa con el turco Mohamed. Me gustaría el turco. No sé. En estos momentos. La verdad. Porque el turco. Lo que demostró allá. Con Monterrey. Fue vergonzoso también. Muchos dicen que el turco. Le ganó la partida a Miguel Herrera. En la final. No. El árbitro. Le ganó ese título. Al turco Mohamed. Muchos también critican al piojo. La verdad es que. Ahí te das cuenta. Lo basura que es esta afición. Muchos que están diciendo. Ay. El piojo no tiene estilo de juego. Hay esto. Hay lo otro. Y ahí tienen al Monterrey. Con el turco. Sí. Ganó un título. Pero. Miguel tiene más títulos. En el América. Que el turco Mohamed. O sea. Es ahí el dilema. Y la hipocresía. Querían correr al turco. Porque no tenía un estilo de juego. Porque jugaba feo. Según ellos. Y ahora lo están pidiendo. Eso es. Lo basura. Y lo mediocre. De esta afición. Entonces. En resumen. Se perdió. Este partido. Por la falta de contundencia. Se perdió. Por la actitud. De los jugadores. Que perdieron. Sí. Fueron al ataque. Y al último. Pero. Muy. No sé. Sin actitud. Sin corazón. En la primera mitad. Chivas. Chivas salió a dominarnos. Y eso es la realidad. El árbitro tendencioso. Como siempre. A favor de Chivas. Miguel Herrera. Equivocándose. En varios cambios. Planteamiento. Feo. Creo yo. Que para esta vez. Era ideal. Poner una línea de 5. Es la vez. Donde. Si hubiera puesto una línea de 5. Le hubiera salido fenomenal. Tenía las piezas. Para hacerlo. No lo hizo. Se arriesgó. Y está bien. Se agradece que se haya arriesgado. Pero. Chivas se lo comió. En la cancha. Nunca hizo un cambio. Benedetti está lesionado. Emanuel Aguilera está lesionado. Están pidiendo al turco. Están pidiendo la cabeza de Miguel Herrera. Están pidiendo la cabeza de Baños. Y así están las cosas. Después. De este clásico. Eliminados en cuartos. Un equipo sin alma. Un equipo sin espíritu. Un equipo sin corazón. Y pues. Ya sé que este video. No es lo que ustedes esperaban. Esperaban un video normal. Pero. Hoy no fue un día normal. No había muchas noticias. Era solo el partido. Ya con este partido. Hubo muchas cosas. De las que hablar. La verdad es que. Imagínense. Hice. Ya vamos para 20 minutos. De muchos temas. De un mismo partido. De la eliminatoria. De las cosas. De. De todo lo que pasó en las chivas. De quién se debe de ir. De quién esto. Quién lo otro. Opiniones personales. Entonces. Ahí te das cuenta. Lo mal que estuvo. En América. El día de hoy. Y yo podría seguir. Literalmente. Una hora de. Detalle por detalle. Nomás porque. Hoy tenía muchos pensamientos. En la cabeza. Y disculpenme un poquito. Porque este video. Sí. No estaba planeado. Esta vez. No escribí. No escribí. Tiene una libreta. Puntos claves. A los que voy a tocar. Esta vez. Ya salió natural. Bueno. No natural. Siempre salen. Natural. En los videos. Pero. Esta vez. No fue. Como escrito en papel. Los puntos. A tomar en cuenta. Así que. Si te gustó el video. Deja tu pulgar arriba. Si estás triste. Como yo. No olvides también. Comentar ahí abajo. Lo que pensaste. De ese partido. Quién crees. Que se debe de ir. Fue vergonzoso. La verdad. Y qué más les puedo decir. Adiós. Los veo el día de mañana. Para. Ahora sí. Empezar de nuevo. Con las trivias. Para los que participaron. En el video pasado. Y también. Pues ya seguir. A ver. Qué es lo que viene. Para el América. Obviamente. Preparar con K-Champions. Obviamente. Ver qué refuerzos van a llegar. El América está eliminado. El América. Creo que en una semana. O dos. Ya estarán. A la busca. De refuerzo. Entonces. Yo los veo el día de mañana. Con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.